Agustina Cherry y Marcela Closterboy, ¿me cuentas qué hacen en separadas? Bueno, somos Luján y Romina, mujer policía, abogada. Ah, es una conjunción un poco fuerte. Sí, la policía y la abogada juntas en esta nota. Yo te defiendo, me va mal y ella te mete presa. Yo te marcho preso, marcho preso. Bueno, pero cuéntame un poquito, ¿cómo se llaman los personajes y cuáles son las características? Además de la profesión. Bueno, el mío es Luján, es abogada, vive sola, soltera y tiene una relación clandestina con el marido de Clara, que es Mónica Antonopoulos y es la mejor amiga de Celeste Cid, de Martín. Entonces ahí hay como un triángulo, que yo soy la amante de su cuñado y ella no sabe. Así que bueno, ahí hay como un conflicto en los primeros capítulos. Claro. Y en tu caso, Dulzura, vos sos una policía que tiene que meterse en una estafa que relaciona a todas las protagonistas. Exactamente, hay una estafa en el primer capítulo. Yo soy policía de escritorio y por un acontecimiento particular me mandan a la calle a hacer un operativo y caigo justamente en el medio del conflicto, lo que ayuda también a generar un vínculo con ellas, dada mi inexperiencia a la hora de actuar. Pero a partir de ese acontecimiento las conozco a ellas y bueno, igual mi historia como puntual particular es Mujer Policía, que viene de una historia de hace muchísimos tiempos que se está desarmando y se está separando de ese novio pareja y lo conoce a Mariano Martínez, se enamora de él y ahí empieza como la historia de Mujer Policía. ¿Vos le explicaste algo de Mariano Martínez? Ella ya sabe, porque ella tuvo una esfer con él. No, no, no. ¿Vos hiciste pareja de Mariano o no? No. ¿Nunca? Bueno, la primera vez. Le va a ir muy bien porque es muy buen compañero. Seguro. Y aparte, bueno, está debutando con la hijita. Sí, también. Divina, Oli. Sí, una sonrisa divina. Seguro. Chicas, ¿por qué hay que mirar separadas a partir de este lunes? Ay, porque somos siete mujeres con siete historias, con un elenco increíble, con unos varones que nos acompañan divinamente porque son historias actuales. Son historias, conflictos actuales donde se van a poder sentir identificadas las mujeres y los hombres, donde se tocan un montón de temas, todos vistos como miradas diferentes de siete mujeres muy diferentes, pero unidas. Así que va a tener de todo, yo creo. Somos tantas que hay policial, hay humor, hay comedia, hay drama, hay amistad, hay risas. Así que está bueno, hay de todo. Hay que juntarse con ustedes, las separadas. Júntense con nosotros. Separadas, pero juntas. Júntense con nosotros.